Agustín era una persona muy... no solo referente de Chevrolet, sino del automovilismo en sí. Y bueno, hoy los hinchas de Chevrolet como referente tenemos a Cristian y por supuesto que van a ser figuras nuevas, se van a ser. Hay una cosa que me llama mucho la atención y que es, porque decirte que Chevrolet reglamentariamente está un escalón abajo de las otras marcas, se puede tomar como que estoy, como quien dice, llorando, como que estoy queriendo... Y yo veo un común denominador que no hay deseo por correr con la marca. No hay deseos de piloto de ir a correr con la marca. No hay pedidos para mí de equipos que quieran hacer Chevrolet. Ningún equipo quiere hacer Chevrolet. ¿Por qué? Bueno, entonces hay veces hay que ver otras cosas y decir no solo del reglamento. Es lo que yo veo, es lo que yo interpreto.